Bueno, Natalia Hayk es coordinadora de testeo y prevención del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana de la Fundación Cuidado del Sida. Va a haber un acontecimiento muy especial el lunes 21 de septiembre, bajo el lema Forremos la Primavera. Hola Natalia, Guillermo Estrolati es mi nombre, la salud de Radio Continental. Buen día. ¿Qué tal? Buen día Guillermo. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir allí en el Planetario el lunes con motivo del Día del Estudiante, el Día de la Primavera? Sí, exactamente. Bueno, aprovechando justamente esa fecha, vamos a forrar la primavera, como es el lema que hemos puesto. Vamos a hacer prevención del VIH, bueno, entrega de preservativo. Vamos a charlar con los jóvenes que se den cita ahí ese día en Palermo. Muy bien. Y esto es a partir de las 2 de la tarde. ¿Por qué forremos la primavera? ¿Qué es? ¿Brindarán preservativos, información? ¿Qué va a ocurrir allí? Sí, exactamente. Sí, vamos a repartir preservativos y, bueno, un poco jugar con el término forro, como le decimos comúnmente y cotidianamente acá en Argentina. Bueno, también va a haber concurso de baile, vamos a hacer algunos sorteos y, sobre todo, bueno, vamos a hacer una prevención y charlando con los jóvenes que se den cita ese día festejando, bueno, para que sea un festejo seguro. Más de 120.000 argentinos y argentinas conviven con el VIH en la actualidad. ¿Digo bien? Sí, así es. Y lo que es importante recalcar, que eso es una estimación, el 70% conoce su diagnóstico, con lo cual queda un 30% que aún no lo sabe y por eso insistimos que una vez por año está bueno hacerse el test de VIH, que es la única manera de saber si uno convive con VIH o no. Bueno, es una ONG, es una ONG, es una filial acá en Argentina, es una ONG americana desde el año 87 que viene trabajando a nivel mundial y, bueno, nosotros estamos trabajando ya hace tres años acá en Argentina, haciéndonos lo que es prevención, también hacemos foco en los test rápidos de VIH para que sea mucho más accesible y también, bueno, todo lo que es incidencia política. El lunes 21 de septiembre, naturalmente, de 14 a 17, en Belisario Roldán y Avenida Sarmientos, frente al planetario Galileo Galilei. Bueno, la convocatoria para todos los que vayan a concurrir, con mucho cuidado por allí, forremos la primavera, la organización AHF Argentina realizará esta jornada de prevención sobre el VIH-SIDA. Muy buena medida y ojalá estén allí muchos escuchando las charlas que van a brindar Natalia, coordinadora de testeo y prevención. Un beso grande y mucha suerte. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos y a todas el lunes. Muy bien. 12.53.